Vatanavé, yo estoy en día, ya voy, pero... Espérate, ¿estás el nekti? No, no se me da nada, no se me da nada. Pero... No me cuentes tu vida... Esa es la mujer de la clase de la mujer, solo que se me da, y es... de verdad, es que es muy bello. Cuando... ¡Eso es verdad! ¿Eso es verdad? ¡Peeeero! ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! ¡No! 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 Cada vez se entiende menos lo que quiere una mujer Yo creo que lo mejor va a ser ¡Que me corte la salchicha! Aquí se ha pasado Aquí se ha pasado un poco, ¿no? ¡No te olvides de olvidar! ¡Grr! ¡Grr! ¡Adiós, vamos a hacer un día! ¡Ganbaramos! ¡Bueno, ahora sí que comienza el video! ¡Por favor hermanito, puja de play! ¡Grr! 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 Dime una cosa, ¿quién te está metiendo esas ideas locas en la cabeza? Yo te puedo confirmar que eso no es cierto, eso es mentira Ok, quizás tengas un punto De que tienes razón, tienes razón Es que la verdad, es la verdad Por fin, alguien que habla mil lenguas Se tenía que decir y se dijo, saca el tequila Señor, pero no tiene nada que ver Y mientras tanto el mujerón de esta historia Wow, por fin alguien dice la verdad Pero aquí la pregunta es Eso es un poquito sospechoso, ¿no? Muy sospechoso Oye, pues ahora fuera de coñas parece que todo va bien, ¿no? No sé, no sé, me da buena espina esto Pero, 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 ¿cómo se puede ser tan tonto, por favor? ¿Cómo se puede ser tan tonto? No me digan que aquí algo malo va a pasar No me lo digas, no No, no, no No, 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 no ¿Qué pasó? No, no lo dejes así No, no, no No, no, no No, no Ya dense un beso desquiciados ¡Ah, señor! ¡Ese no pasó! Ah, sí pasó. Yo digo que sí ¡Ah, caray! ¿Y qué pasó después? ¡Ya lo sabrá! ¡Chok no, Kona! ¡Tuíteta yo! Esto es demasiado para mí. Esto, esto es demasiado para mí. No, 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 no. ¡Híjole! Sí quedé como imp***, ¿verdad? ¡No! Nada más quedaste como un completo p***o. ¡No, no, no, manches! Yo todo este video estaba esperando a que estos dos se besaran y nunca pasó. ¡Qué defraudación! ¡Más tarde esa misma noche! ¡No! ¡Es decir, sí! ¡Te vas a casar conmigo, Lorraine! ¡Algún día serás mi esposa! ¡Pero bueno, chica! ¡A ver, por favor! ¡Estás acabando con la poca reputación que tenía este chaval! ¡No, no, 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 no. ¡Ja, ja, ja, ya, ja! ¡Aca! Pues su reacción fue de todo menos heterosexual. Soy fan de este hombre Aquí Ahí conquistala Allí conquistala Allí conquistala Esa la baby Conquistala Y amala Ama esa boya Ay el amor Bien dicho Arturo Claro que si tú demuestra Quién manda Coño Sácate el miembro Y ponlo aquí encima de la mesa y pártelo ¿Qué es lo que pasa? Yo solo me gusta, no es nada ¿Cómo? Que directa señora ¿Eh? ¿Suki? Atentos a esto que viene ahora porque es Sencillamente maravilloso No, 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 no Es bellísimo Qué bonito que es el amor joven, amor del bueno Y fin No manches, ¿otra vez nos vas a dejar en suspenso? Pues así acaban las películas, güey, ¿qué quieres que yo haga? ¿Están suspenso? ¡Suscríbete al canal!